Música Han sido unos meses muy duros, los días se me hacían eternos. Corazón, me pasaba el día echado sin ganas de hacer nada. Después, me dio por viajar. Recorrí medio mundo buscando respuestas. París, Egipto, el Machu Picchu, Tíbet, pero no encontré lo que buscaba. Cuando se acabó el dinero, probé fortuna como mercenario, músico callejero y trabajos... bueno, trabajos de los que prefiero no hablar. Buscaba sin suerte mi lugar en el mundo. Pero al final, supe que mi lugar no estaba en mi casa ni por el lugar de todo el mundo. Supe que mi lugar estaba aquí, en la cocina del gusto es mío. Señoras y señores, bienvenidos. Nos han echado de menos, pues nosotros, ustedes, un montón. El gusto es mío ha preparado para este 2012 una temporada llena con las mejores recetas, los mejores trucos, nuevas secciones y unos invitados como el primero que nos llena el programa de este día. Señoras y señores, con todos ustedes, empezando esta temporada de 2012, del gusto es mío, nuestro primer invitado. Muy buenos días, José Ordoñez. Hola, buenos días, Matías. Muy buenos días, señores y señores. Aquí está nuestro invitado de hoy, José Ordoñez, que nos viene del restaurante. En la hacienda Artigas, en las palmas de la Gran Canaria. Y no se pierdan la receta que nos trae hoy nuestro invitado. Esta es la propuesta de hoy en el gusto es mío. Si es que hasta me dan ganas de comerme ese cartón que hemos puesto, lentejas estofadas con ibérico. Pero, ¿cómo se te ocurre para empezar la nueva temporada, el nuevo año, trarnos este plato a nosotros? Bueno, unas lentejitas para calentar un poquito el estómago. Después de los excesos de las navidades y todo, para ir retomando, ¿verdad? Para calentar un poquito el alma. Pues, José, lo primero que tenemos que hacer es ponernos los delantales, lavarnos las manos. Mira, a ti te voy a poner este burdeo que te hace juego con el tuyo y me voy a poner el mío negro. Y en lo que me lo pongo, me voy lavando las manos porque sabes que la higiene es fundamental en una cocina, ¿verdad? Efectivamente. Oye, ¿eso lo llevas a rajatarla tú en tu cocina? Sí, intentamos. Yo creo que todos los cocineros, ¿no? Sí, sí, todos los cocineros. En general, que se lleve la higiene, la limpieza. Además, ¿cuánto tiempo nos cuesta a nosotros lavarnos las manos y ponernos un poquito de jabón? ¿Eh? Nada, esto, para que haya la máxima calidad y respeto en la cocina. Efectivamente. Vete lavando tú las manos por ahí, ahí tienes el papel. Y yo me voy anticipando hacia los ingredientes que ahora nos presenta, los ingredientes que necesitamos para estas lentejas estofadas con ibérico. Con ibérico. Así que mira, oye, no me gastes mucha agua, que aunque sea el primer programa de la temporada del gusto es mío y ya llevamos ya casi 341 programas con este, o 43, 343. Entonces, la cantidad de agua que hemos gastado tampoco es mucho porque ahorramos, ¿eh? Bueno. José, ¿preparado presentarnos nuestros ingredientes de hoy? Pues sí. Tomen nota, son poquitos y los podemos conseguir muy fácilmente en cualquiera de nuestras tiendas, supermercados, mercados, etc. Lentejas estofadas con ibérico, ¿y para eso necesitamos? Nuestras lentejas, 250 gramos de 6 de sus lentejas, lenteja pardina. Tendremos a continuación nuestro pimiento rojo, nuestro pimiento verde, nuestra zanahoria, un par de palitas. Vale. Por ahí. Nuestra cebolla y una cabecita de ajo. Muy bien. ¿Los condimentos? Los condimentos, nuestros chorizos, dos chorizos asturianos, que son los que dan mejor resultado, yo creo. Y nuestro bacon o panceta ibérica se puede utilizar también. Vale, perfecto. En condimentos tenemos sal, azafrán en hebra, nuestro colorante. Y luego aquí, que no nos falte, nuestro vino blanco, nuestro aceite de agüita y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Pues, señores y señores, ya ven, esto es lo que nos hace falta para nuestras lentojadas estefas con ibérico. Lentejas estofadas con ibérico. Manos a la obra, José. Pues nada. ¿Qué empezamos? Cuando quieras. Primero necesitamos dos calderitos. Dos calderos. Venga. Tal cual es como estos que tengo aquí. ¡Qué casualidad y qué coincidencia! Estupendo. Los ponemos aquí. ¿Y qué vamos a ponerles a estos calderos? Necesitamos mediarlos de agua. Mediarlos de agua. Pues, si quieres, tú mismo los puedes ir llenando por ahí. Que hay que recordar a todos que este agua es potable. Tenemos nuestra aljibe, que nos la tenemos ahí para... Efectivamente. En disposición de nuestros invitados y de todos ustedes en casa. Mediados de agua, los dos calderos. Mediaditos de agua. Vale. ¿Y qué es lo que vamos a poner en esos calderos? En estos calderos lo que vamos a hacer es llevar el agua a ebullición. Vale. A ebullición no es que lo vayamos a llevar a otro punto de las islas. A hervir. Que también hay que recordarles que luego retomaremos durante todo este año nuestras secciones. Paseo por las islas, los consejos de nuestro nutricionista Alexis Mateo. La trucoteca, que es una nueva sección y una sorpresa que tenemos para todos ustedes este nuevo año. O sea, hay 20.000 cosas. Agüita. Agüita. Y vamos a ponerlo para esto, ¿no? Para que vaya... Para que vaya hirviendo. Y hirviendo. Efectivamente. Lo ponemos entonces a tope. A tope. Aquí le damos. Vale. El tema de los dos calderos con el agua en ebullición. Sí. Lo necesitamos para nosotros llevarnos nuestras lentejas a blanquear, ¿no? Que se suele llamar. Son siete... Que coge ese puntito, ¿verdad? Unos siete minutitos, ¿verdad? Siete, ocho minutos para que suelta las impurezas. Y lo que esperamos a que el agua vaya hirviendo. Voy a tapar este caldero para que vaya hirviendo antes. Perfecto. ¿Qué tenemos que ir haciendo primero? Lo primero que tenemos que hacer es pelar todas las verduras. Poco a poco. Las tenemos por aquí. Empezaremos por el pimiento. Mejor la cebolla y el ajo. Mejor la cebolla y el... Vale. Primero la cebollita y ajo. Lo de la cebolla es un estigma que tengo yo desde que empezó. El gusto es mío. Siempre me toca la cebolla. Es una cosa. Pues me dejas un cuchillito yo para mí para... El que prefieras. Yo prefiero este. Así que bien. Vamos a cortar la cebollita y la vamos pelando, ¿verdad? Vamos a ir cortando entre los dos. Oye, José, y cuéntame, ¿cómo te va en el restaurante ahí? Porque, aparte, el nombre me suena, sobre todo en la segunda parte. Seguro que sí. ¿Y por qué me sonará a mí lo de Artigas? ¿Puede ser porque nuestra amiga Sonsoles Artigas es la propietaria y estuvo por aquí en el gusto es mío? Puede ser, puede ser. Oye, una cosa. Yo conozco a Sonsoles, pues, como la misma España que fue, como compañera de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero como jefa, ¿qué tal es? Bien. Es muy buena jefa. Ella no está viendo el programa. O sea, que puedes hablar de verdad. No, muy bien, muy bien. Una persona muy simpática, muy abierta, muy guapa. Sí, hombre, ya lo de guapa lo sabíamos todos. Hizo aquí unos tallarines. Quiero recordar que fueron tallarines. Algo de pasta fue lo que hizo. Sí. Y nos encantó. Nos encantó. Oye, ¿lo tenemos que trocear de alguna forma? Sí. Yo creo que te voy a dejar a ti el pimiento. Vale, perfecto. Y yo me voy a dedicar a la cebolla mejor. Muy bien. Yo he pedido dos cebollas, pero con una yo creo que suficiente. Con una tenemos. Vale, perfecto. Sí, con una creo que es suficiente. Muy bien, pues entonces esto. Bueno. Estos son ingredientes aproximadamente para cuatro o cinco personas. Para cuatro o cinco personas. Vale, perfecto. Pues yo voy quitando todas estas cosas de aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer este corte, que se le llama brunoise. Bueno, que son dados pequeñitos. Y bueno, vamos a empezar despacio. Que me encanta a mí los cortes estos finolis de la cocina, el brunoise. Y eso es un chiquitito. Oye, ¿cuál fue el inicio tuyo en la cocina, José? ¿Qué fue lo que hizo que te enamoraras tú y dijeras, de esto quiero vivir yo toda la vida? Bueno, pues a mí lo que me llamó la atención de la cocina fue el hecho de meter una serie de productos dentro de lo que es un caldero, una sartén, darle una cocción, una ebullición y que resultase algo, ¿no? De estar ahí investigando. Sí, estar investigando. A ver, vamos a ver. ¿Y con qué edad te pasó eso? Pues yo empecé la cocina con quince añitos. Tuve la suerte de encontrar a un profesor de cocina que me inició un poquito en el tema, ¿no? Durante un verano de, bueno, de vacacional, ¿no? De vacaciones y te lo dedicaste a eso. Oye, el corte del pimiento que tengo que hacer, ¿qué? Hay que cortarlo... ¿También? ¿En brunoise o en chochepua? Vamos a hacerle una pequeña cosa aquí. En pequeños daditos, en tiras. Vale, o sea, hacemos en tiritas ahí. Vale, perfecto. Y ahí te voy haciendo las tiras. Exacto. Y tú haces los daditos. Eso. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a cortar un poquito nuestra cebolla. Oye, ¿sabes qué? En toda cocina los olores nos trasladan a un momento de la vida. ¿Qué plato y qué olor te trasladaría a ti y a tu infancia? Pues... Yo a mi infancia, sin duda, el arroz con pollo que hacía mi madre, que era algo... ¿Arroz con pollo? Y su cocido, por supuesto, también. Era algo estupendo. Sí. Maravilloso. Esos platos inolvidables, ¿verdad? Es que pasa como con una música, un perfume, lo hueles. Oye, es una música y ya te traslada directamente a pum. Es demasiado. Bueno, pues vamos a coger... Vale, oye, ¿y todo esto lo vamos a ir poniendo por partes o quieres ir...? Vamos a coger un bolito, Matías. Un bol, venga. Un bol, venga. Pues aquí tienes este bol. Vale, perfecto. Y lo vamos a ir depositando todo junto ahí. Vamos a ir incorporando todas las verduras en crudo dentro del bol. Vale. Oye, ¿hace falta más pimiento o ya con este tendremos? Con ese nos basta, ¿eh? Venga, pues entonces ya. Cogemos otro medio rojo. Este lo pongo aquí, ahora medio rojo. Y también lo mismito, lo cortamos en... Matías, vamos a llorar con la cebolla. No, yo estoy llorando porque me estoy emocionando de lo de los recuerdos que me estabas diciendo. Y porque estoy emocionado, ¿sabes por qué, José? Mira, toma aquí un poquito para que te sequen las lágrimas. Porque yo estoy emocionado porque, yo no sé tú, pero yo hacía tiempo que no estaba en directo con toda mi gente, como dice Pepe Benavente. Y estoy como... Es que emociona, tío. 343 programas. ¿Sabes lo que es eso? Todas las mañanas en Televisión Canaria. Terrible. La gente me veía y dice, ¿cuándo van a hacer programas nuevos? Y digo, pues ya, ya, ahora en enero empezamos y tal. Ay, qué bueno. Que me gusta compartir este momento contigo José. ¿Quieres acercarte un poco las lágrimas? No, casi que no. Pues nada. Pues ahí va a ir para que con mis servilletas para ti. Que no lloras. Hasta luego. Matías es un crack. Que soy un crack. Ustedes son un crack y lo tengo dicho. Enhorabuena a todos los profesionales que tenemos en Canarias, aunque tú eres asturiano. Sí, yo soy asturiano, sí. Pero hay una cantidad de profesionales canarios y del resto de España trabajando en nuestros fogones, que es una maravilla. Sí, sí, la verdad. ¿Tú tienes algún recuerdo de algún cocinero en especial? Eh, hombre, yo, mi primer jefe de cocina es el que nunca olvidaré porque fue la persona que, que bueno. ¿Y quién es? Se llama José Manuel Arango. Es un cocinero de Oviedo. Pues de un restaurante muy conocido, Oviedo, que ya está cerrado, pero, pero bueno. Eh, este señor ya está retirado y, y bueno, es una persona fantástica trabajando mariscos, pescados, arroces, un dominio total de la gastronomía tradicional. Por cierto, que está, por cierto, que está, que está nombrando, eh, Asturias, Oviedo, y hay que saludar a nuestros compañeros del gusto mío en Asturias. Ah, ok. Tenemos que saber que el gusto mío también se ve en Asturias. Pero, pero, no, no se ve el nuestro, se ve el de Asturias. Y hablando de Asturias, sé que hay una anécdota que tú estabas trabajando en Asturias y de repente, y esto no es coña, esto, esto es serio. Estabas tú en la cocina y, por ejemplo, si yo te dijera, estás en la cocina, tú imagínate que yo te vengo por aquí detrás, en lo que tú vas cortar, esto es una coña que hago yo siempre, José, para caquearme. En lo que tú terminas de cortar el pimiento, tú imagínate que tú estás trabajando en tu cocina, José, y yo estoy por detrás y yo, la, 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 la. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. ¿A qué te suena eso a ti? Eso me suena a, bueno, a una entrada de la señorita Maciel dentro de la cocina. Un día estábamos cocinando y apareció la señora Maciel. Pero, y no te cortaste, no te di un, imagínate, es que yo estoy cortando algo, por ejemplo, el pimiento, y de repente, la, 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 la madre, que la parió. Hombre, la verdad que no tuvimos mucho tiempo para, para, vamos, ni percatarnos del tema, porque ella entró, fue una entrada inesperada, entró a la cocina, levantó todas las tapas de los calderos, que espero que si me está viendo que no se enfade, pero, pero todos nos quedamos un poco impresionados, ¿no? Impresionado, imagínate. Oye, impresionado estoy yo, porque ya está esto hirviendo. ¿Dónde ponemos las lentejas? Bueno, ahora incorporaremos las lentejas dentro. Lo vas haciendo tú, Matías. ¿En esta de aquí, José, te parece? Sí, en el pequeño, sí. Bueno, vamos a poner aquí, habíamos dicho que son unos 250 gramos de lentejas. Sí, unos 250, sí. Oye, antes me habías nombrado un tipo de lentejas, ¿qué tipo de lenteja es este? Esta es una lenteja pardina, es una lenteja pequeñita, muy gustosa. ¿Y por qué has elegido este tipo de lentejas? Eh, principalmente por eso, por su sabor, por el tamaño, la lenteja castellana es una lenteja bastante más grande. O sea, hablando de cocina, ¿el tamaño de la lenteja importa? Eh, aquí sí. ¿Eh? Aquí sí. Bueno, vamos a explicarle un poquito a los teletestadores. Sí, las propiedades de la lenteja y un poquito... No, más que nada, ¿por qué hacemos esto, no? Sí. Nosotros estamos incorporando la lenteja dentro de lo que es el agüita en ebovición, para que la lenteja no pierda sus pieles y aparte le eliminaremos sus impurezas. Las impurezas, ¿verdad? Que es la capita que después se formará en el agua y todo eso. Vale. Pues bien, seguimos ahora troceando, te voy a ayudar por aquí si quieres. Sí. Oye, tengo entendido que las lentejas las incluyen los especialistas en las dietas por su alto nivel. Eterro. Alto poder saciante, alto nivel. Sí. Porque esto favorece el tránsito intestinal, entonces te lo comes. Es como que tú te mandas un plato de lentejas y dices ño, me hinché. Pero después a las tres horas dices que hambre tengo de nuevo. ¿Eso es verdad? Pues sí, eso comenta, hombre. Yo creo que es un poco en función de cada persona, ¿no? Hay personas que con un platito de lentejas pueden tirar casi todo el día y hay otros que, bueno, en media hora... Tiene con un caldero, ¿eh? Exacto. Suele pasar. Bueno. Pues nada, muy bien. Vamos a continuar, a ver, mejor con la zanahoria. Un momento por aquí. Y tengo entendido, según dicen, porque yo antes de hacer los programas me leo un poquito lo que vamos a hacer. Dice que la lenteja es la carne de los vegetarianos porque aporta las mismas proteínas y calorías que lo que es un... Es como dicen del yogur chiquitito este y dice, alimenta como un bistec. Yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, pero a mí me ponen un yogur de esos chicos y un bistec. Señora, yo cojo y me mando el bistec. Voy a poner esto por aquí para que nos favorezca. Sí, vamos a coger también aquí un pelador. Vale, el pelador y vamos a pelar ahora la zanahoria. La zanahoria. Ahora vamos a continuar con la zanahoria. Venga. Oye, vamos a hacer un repaso. Mira, tenemos ya toda la verdurita aquí cortada que son la cebollita, pimiento verde y aquí vamos poniendo el pimiento rojo. Y esto nos va a servir como base para qué, José? Esto va a ser el macerado del guiso, por decirlo de alguna manera. Esto lo que vamos a hacer es incorporar ahora el resto de las cosas, el chorizo, la panceta, lo que nos queda, la zanahoria. Añadiremos el vino blanco, el aceite de oliva y un poquito de agua, la azafrán, la sal y lo maceraremos todo. Pues perfecto. Lo mezclaremos todo. Pues señoras y señores, les parece que mientras esperamos que se vayan haciendo nuestras lentejitas, ya terminamos de preparar todo este sofrito, digamos, con la cebolla, los dos pimientos, la zanahoria y vamos preparando después nuestros condimientos, el choricito y el bacon. ¿Les apetece que nos vayamos a dar ese paseo por las islas? Porque yo no sé a ustedes y a ti, José, pero a mí después de un tiempo de descanso que hemos tenido el gusto es mío. Estando quieto, ya vieron ya la presentación del programa, que yo me he dedicado a hacer 20.000 cosas. Pues hoy me apetece dar un paseo por las islas. ¿Te apetece a ti, José? Sí, claro. Pues venga, paseíto por las islas. Comenzamos una nueva temporada de los paseos gastronómicos que hacemos por las islas. Todo cocinero que se precie sabe que la base de una buena cocina es la materia prima. Y ningún sitio mejor para encontrarla que en los mercados municipales. Hoy visitamos el más antiguo de nuestro archipiélago, el Mercado de Vegeta, en Las Palmas de Gran Canaria. Abrió sus puertas hace más de 150 años, cuando aún era posible tenerlos puestos en la calle sin estar pendientes del tráfico. Y actualmente en sus más de 100 puestos se unen la modernidad de las instalaciones con la tradición del trabajo bien hecho. Porque la gran mayoría de sus comercios han pasado de generación en generación. Ese, por ejemplo, es el caso de Paco Ortega, que sigue regentando su carnicería después de cuatro generaciones, ofreciendo las mejores carnes a sus clientas, siempre con una sonrisa en los labios, a pesar del sacrificio que supone trabajar hasta 16 horas al día. Pero no es el único. Minga Navarro nos cuenta que su establecimiento pasó de su bisabuela a su abuela, y luego a su madre hasta llegar a ella. Y tiene la esperanza de que el oficio continúe en la familia. Presume de tener un negocio exclusivo, la única tienda de condimentos y hierbas medicinales que hay en este mercado. Caminando por sus pasillos y galerías podemos encontrar casi de todo. Frutas, verduras, carnes, pescados, ¡hasta burro! No se asusten, que sabemos que esos graciosos animalillos peludos están en peligro de extinción. Nos referimos al pez, al pez burro. Así que ya saben, ciudadanos de las palmas de Gran Canaria, anímense a visitar el mercado de Vegeta y al resto de canarios, no se olviden de que en nuestra tierra hay desperdigados infinidad de mercados, esperando a ser descubiertos, por nosotros y por ustedes. ¡Ay, qué ganas, qué ganas de heredarme y se pasé por las islas! Te ha encantado, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, es que se le pusieron celosos todos los canarios a tantas turias, tantas turias. ¡Viva Canarias! Y viva nuestro paso que hemos seguido para hacer nuestras lentejas estofadas con ibérico. Ya tenemos toda la verdura troceada. Hemos añadido toda la zanahoria y el ajito que habíamos pelado, que habíamos puesto... ¿Cuántos dientes de ajo pusimos? Tres dientes de ajo, ¿verdad? Tres dientitos, sí. Y luego las papitas que las hemos cortado y troceado en tacos. En dados. Pues ya las lentejas, José, ya creo que también ya están hervidas. Así que, Álvaro... ¡Ay, qué echaba de menos también llamar a mi compañero Álvaro! Aquí tiene, mire, mire, las lentejitas ya. Bueno, ahí tenemos las lentejitas ya, que ya están a punto. Ahora seguidamente vamos a pasar a escurrirlas. Vale, pues perfecto, mire. Y yo mientras voy a cortar el choricito, que es lo único que nos falta para incorporar, y el bacon. Pues yo voy a ir escurriendo las lentejas. Y tú vas troceando lo que es el choricito y el bacon. Mucho cuidado, Matías. Sí, yo tengo cuidado de no quemarme. Eso es. Otra cosa no he aprendido, pero a no quemarme y a no cortarme... Bueno, lo de no cortarme... Mira, yo me corto y... ¡Ay! ¿Por qué me haces esto a ti? ¿Qué te he hecho yo para merecer esto? Es un olor realmente... Bueno, bueno. Oye, José, he estado por el chorizo ibérico, y en este caso de Asturias. Pero un chorizo canario con el que podamos hacer esta comida, ¿puedes indicarnos alguno? Mmm... Hombre, cualquier choricito de aquí va bien. Hombre, quitando yo creo el chorizo de terror, que quizás sea para otras cosas, ¿no? Eso ya es como que... Pero cualquier chorizo le va bien. Sí, yo he elegido este porque, bueno, el sabor que tiene, pues es característico y está bastante bueno. La gente, la verdad, en el restaurante, pues tiene mucha aceptación el plato y... Y te lo piden mucho. Además, dice que es uno de los favoritos de Sonsoles, ¿no? Sí, a Sonsoles le gusta bastante. Oye, ya la lenteja está... Oye, a ver, por favor, Álvaro y mi querido realizador Marco, Marco Santana, que se estrena con nosotros también en El Gusto es Mío. Mira, mira, mira. Echa un vistazo aquí, Marco. Acércate para que veas estas lentejitas pardinas que habías dicho tú, ¿verdad? Pardinas, pardinas. ¡Qué maravilla de lentejas! ¡Ah! Oye, yo tengo las manos limpias, pero yo voy a... Hay que tener una lentejita de esta que... Oye, mira. Me quitó el hambre. Tiene razón. Son saciables. ¿Qué hacemos con las lentejas? Bueno, ahora lo que vamos a hacer con las lentejas es incorporarla a este caldero, que sigue con el agua caliente para que no se rompa la cocción. Vale. Ok, ahí van todas las lentejas. Oye, si se me queda alguna atrás, no importa, ¿no? No, no importa, Matías. Pues no, sí me importa porque a mí lo que me costó recolectar las lentejitas. ¡Hala! Ya está. Lo ponemos esto por aquí. Lo ponemos por aquí. Y ahora, una vez con las lentejas aquí dentro, José, ¿tenemos que ir incorporando también la verdura o todavía no? La verdura la vamos a incorporar ahora con esto que estamos cortando. Ah, vale. O sea, le vamos a añadir a las verduras el choricito y el bacon, ¿verdad? Eso, eso. Entonces vamos a ir poniendo esto por aquí para trabajar más cómodo. Bueno, yo creo que con esta... Y las papitas. Ya tenemos. Vamos a tener suficiente ya. Ahora lo que vamos a hacer es añadir esto aquí dentro. Vale, le ponemos el choricito, el bacon. Oye, esto es un plato muy español. O sea, esto de las lentejitas. Sí. Y pega bien. Ahora mismo que estamos en invierno, pero incluso hasta en verano, ¿cualquiera se puede mandar a este plato? Yo creo que sí, perfectamente. Dentro de la gastronomía española hay platos como típicos, como la lenteja, los potajitos, las carnes, los asados. Pero, ¿qué platos fuera de la gastronomía española has probado tú que tú me digas es un plato exótico? Y que lo hayas probado. No me engañes. Hace poquito, la verdad que probé un lomo de antílope que estaba muy bueno. ¿Lomo de antílope? ¿Qué tofita, Kenia o algo? No, no. En los Pirineos lo probé. Pero, vamos a ver. ¿Y en los Pirineos hay antílope? Sí, hay antílope. ¿En los Pirineos hay antílope? O sea, estas pasadas navidades cuando yo me fui a esquiar, aquello que yo pensé que era un gato montés era un antílope. Pues sí, puede ser. Pues fíjate. Oye, acabas de poner vino blanco. Vino blanco. ¿Qué cantidad, más o menos? Vamos a poner como 200 mililitros, ya creo. 200 mililitros, que más o menos es un vasito, más o menos. No llega a ser un vaso. Sí, un poquito más, quizás. Un vasito. Vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. ¿Tú crees que si, ahora por acordarme de lo de Maciel, ¿tú crees que si Maciel le hubiera encontrado este vaso de vino, se lo hubiera dejado ya al plato o se lo hubiera mandado ella? No sé, la verdad que no quiero hablar porque esta señora se va a ofedar un poquito. Dime, dime, dime. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. No, no, no es contar nada, pero estamos hablando yo creo más de la cuenta. Más de la cuenta, vale. Vale, pues entonces lo dejamos. A ver, ya tenemos todo en el bol, José. La verdurita, los choricitos y todo esto. ¿Vamos a removerlo? Sí, vamos a añadirle un poquito de azafrán, de colorante. Está poniendo el colorante. El colorante. Vale. Un poquito de azafrán en hebra. Azafrán en hebra. Que le da un gustito muy bueno. Que no se nos vaya mucho. Azafrán en hebra, sí, sí, porque oye, esto cuesta lo suyo. Sí, esto cuesta, esto cuesta. Un poquito de sal. Y un poquito de sal. Mientras las lentejas siguen ahí. Mira. Menos mal que te dije un poquito de sal, pero... Un poquito, porque... Sí, así con... Para que se queden alegres. Ah, bueno. Yo que soy de los que prefiero echar poquito que luego si... Si al final hay tiempo de rectificar, pero... También, también. Yo me fío de usted, maestro, que es el que nos ha venido a enseñar su plato. Lo removemos, José, con... Bueno. ¿Quieres algún utensilio en especial de los que tenemos por aquí o...? Sí, ahora removemos un poquito, ¿no? Con una cuchara mismamente, Matías. ¿Esta misma te parece que es la misma que he usado para las lentejas? Sí. Con esta misma. Mira. Oye, yo... Tú sabes que hasta yo me atrevería a echar una cucharada de eso ahora mismo. ¡Qué pinta tiene eso! Creo que te iba a dar una acidez importante. Así. Nah, eso... Con una pastillita se te quita todas las... Estas cosas. Oye, qué rico esto, ¿no? Ay, pues mira, quiero aprovechar que estoy aquí para... Sí, sí, aproveche, aproveche. ...para mandar un saludo a toda la gente del restaurante. Ajá. A Sonsoles, a su hermano Pachi. Y bueno, otro saludito para mi mujer, mis hijos, que están en casa. Oye, oye, que has tenido hace poco... Tienes tres hijos. Sí. Y los dos últimos tienen como el actor este famoso, mellizo. Mellizo, sí. Un chiste mal, un chiste mal. No, muy bueno. Sí, he tenido mellizos hace diez meses. Tengo otro hijo de cinco añitos y... Y bueno, mucho trabajo. Pues nada, perfecto. Oye, ya con todo removido, ¿qué va? ¿Todo para el caldero? Ahora vamos todo para el caldero. Mira, pues esto le encanta a Álvaro y a nuestro realizador también, ver todos esos detallitos. Te quita para acá. Mira, yo ayudo a poner el vapor para acá, José. Para ya despejar, para tener una imagen nítida. Vamos a ver las lentejitas. Mira, las lentejitas. Y ahora le añadimos... Ahora vamos a añadir. Podéis ver cómo queda toda la mezcla. Míralo. Míralo. Acércate. ¡Oh! Mira tú. Esto si lo dejamos cinco o diez minutitos, cogerá un sabor estupendo. Pues perfecto. ¿Para adentro con él? Para adentro. Venga. Pues vamos para adentro. Álvaro, acércate para que veas. Cuidado que puede pringar. Dale, Hop. Ahí está. Venga. Ahí está. ¿Y también las papitas? Las papitas las vamos incorporando también porque esto se hace bastante rápido. Venga, pues perfecto. Pues entonces voy yo por aquí con las papas. Y también las incorporamos ya, José. Pues venga para adentro las papas también. Las podemos incorporar ya. ¡Oh! Estupendo. Mi madre. Pues venga. Pues entonces removemos todo. Recordamos las lentejas con toda la verdura que hemos puesto. El choricito, el bacon y las papas. ¿Y cuánto tiempo tendría que estar eso ahora removiéndose, José? Bueno, esto alrededor de... Ahora lo tapamos, lo ponemos a un fuego medio, número 6 yo creo que va bien. Vale. Es que él dice el 6 porque nuestro fuego está hasta el 9. Entonces, ¿ustedes calculen su cocina? Para que lo calculen en sus casas sobre el 6. ¿Más o menos cuánto tiempo? Lo tapamos unos 20 minutos. 20, 25, depende. ¿Hay que ir controlando y removiendo de vez en cuando? Sí, por supuesto. Claro, para que no se peguen y que no estropeemos el plato. Pues perfecto, pues ya saben. Tapamos y unos 20 minutos pero controlando. Pues señoras y señores, después de veintipocos minutos removiendo, porque tú es que viniste al gusto mío a ver la cocina, a ponerla a parir, a compararla con el del restaurante. Así que mira. Vamos a ver cómo quedó el plato, José. Sí, vamos allá. Nuestras lentejas estofadas con ibérico. Señoras y señores, acérquense porque es que... Mira esto, mira esto. Oye, hay que ver cómo ha espesado y también cómo ha reducido el caldito, ¿no? De todo el fuego y toda la temperatura, cómo ha reducido... Ha estado reduciendo su caldito con la cocción. Hemos estado añadiendo un poquito de caldo poco a poco. ¿Y por qué se ha espesado así? ¿Qué es lo que ha hecho que espese? La propia legumbre y la papita, pues es lo que hace que tome esa textura, ¿no? Bueno, pues entonces acércate, Álvaro, para acá para que lo veas. Mira, te voy a favorecer porque esto le encanta a los realizadores, que le favorezca el plano. Vamos a buscar un platito. Mira, mira, mira cómo se ve todo. José... Para emplatar. José, el director del programa estaría ya saltando alegría y diciendo ya lo que queda es emplatar. No, lo que queda es probar este plato. Claro, claro. Pero vamos por el paso. Vamos a emplatar, entonces. Manos al oro, que usted es el maestro. Apagamos fuego. Vale. Y vamos emplatando. Oye, qué maravilla. Y, y, y... Yo siempre he dicho, lástima... Mira que se han inventado las televisiones entre el Blu-ray, el no sé qué, no sé cuánto. Pero una televisión en la que llegue el olor, ese no se ha inventado todavía. No, no, no. El día que se invente... Pero yo creo que se inventará, que se inventará. Que se va a inventar. Ah, que se va a inventar. Después del gusto es mío. Hay un antes y un después en la televisión. Vale. Vamos a... Bueno, por aquí, pongo por aquí. Ahora te voy a dar una servilleta para limpiar ese borde. Una servilletita para limpiar. Y tú querías también añadirle un detallito al plato, ¿no? Sí. Tú querías añadirle un toquito, porque sabes que todos los chefs tienen ese toque especial para diferenciarse de los demás, ¿verdad? Exactamente. Pues entonces... Vamos a ponerle un poquito de perejil, una hojita. Le ponemos un ojito de perejil. Y entonces, sin más... Bueno, lo ponemos... Que se escapa. Por ahí. Es que el perejil... El único que controla el perejil es San Pancracio. Eso es. Míralo, qué bien te quedó. Venga. Lo ponemos por aquí. Y José, me acompañas hasta... Coges todo el plato, porque es tu creación. Entonces yo no quiero estar ahí. Te vienes por aquí a la zona denominada de la peseta de la cocina del gusto es mío. Ok. Pues, señoras y señores, ya saben cuál ha sido nuestra propuesta de hoy en nuestra vuelta de nuevo a las pantallas de televisión canaria. Lentejas estofadas con ibérico. Aquí está. Este es nuestro plato. Así ha quedado. Y ahí van todos y cada uno de sus ingredientes. Apunque. Lentejas estofadas con ibérico. Para cuatro personas. Ingredientes. 250 gramos de lentejas, dos chorizos asturianos, 150 gramos de bacon, una papa, dos cebollas, dos dientes de ajo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, dos zanahorias, azafrán en rama, azafrán en polvo, sal, vino blanco, agua y aceite de oliva. Todo anotadito, todas las cantidades, todos los productos que necesitamos. Pues, señoras y señores, cuando hagan ustedes este plato, lentejas estofadas con ibérico, una vez que tengan todos sus ingredientes ya verán la pinta que se le va a quedar a este plato. Miren la propuesta que le hemos hecho, en lo que recordaron los ingredientes, miren lo que preparamos José aquí, que es un fiera. Oye, lentejas que es un plato de invierno pero que nos lo podemos mandar en cualquier estación del año. Sí, en cualquiera, va bien, estupendo. Y según los médicos dicen que es muy bueno porque ayuda a eliminar líquido, es un ingrediente diurético. Efectivamente, eso dicen los médicos y aparte pues tiene muchas propiedades como todo el mundo sabe con el tema del hierro, que es muy necesario para el organismo. Exactamente. Y aparte, un beso y un abrazo a todos los gerreños con todo lo que han pasado con el hierro. Qué homenaje, qué homenaje para el hierro, hemos hecho un plato a base de hierro. La verdad que sí. Y después lo que dijimos antes, que sí es la carne de los vegetarianos por todas las calorías que aporta, etcétera, etcétera. Pues, José, si quieres recuérdanos en qué restaurante podemos probar este maravilloso plato. Bueno, pues este plato podéis venir a degustarlo en el restaurante La Hacienda Artigas, en la calle Carlos Millares... Millares Carlos, creo que es la calle. Millares Carlos, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, disfrutaréis ahí un poco de eso, del ambiente que tenemos ahí, con Sonsoles, con sus amigos, con todos, ¿no? Y con José Ordoñez en la cocina. Señoras, señores, que ha sido un placer volver a encontrarnos con todos ustedes aquí, en este año 2012, en El gusto es mío, en Televisión Canaria. Anda que no nos queda echar platos, programas, desde enero hasta junio, más o menos. Calculen. José, encantado. Encantado. Espero verte por aquí de nuevo, ¿eh? Lo haremos, lo haremos. Pues eso. ¡Hasta mañana! Gracias. Voy a por una cuchar para probar la gente.